Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, el placer de cocinar. Reciban saludos. El día de hoy prepararemos un espagueti rico a la bolañesa. Es muy fácil, muy rico de esta manera. También queda muy rico, hay varias formas de prepararlo. Los ingredientes que vamos a necesitar, medio kilo de carne de res molida. 4 rebanadas de tocino, queso para gratinar, queso parmesano, 2 paquetes de espagueti, 2 cucharadas de aceite de oliva, sal y pimienta al gusto, 1 cucharadita de orégano, 2 zanahorias, 1 tallo de apio, 2 chiles morrón, 1 lata de tomate, 2 dientes de ajo, 1 cebolla. Lo primero que vamos a preparar, a cocer el espagueti en agua, con cebolla, un chorro de aceite. Lo vamos a escurrir, ya que esté al dente. Mientras tengo cociendo mi espagueti, vamos a picar la cebolla, finalmente los 2 dientes de ajo también. Las zanahorias vamos a limpiar, lavar y partir en cubos. El tallo de apio, lo vamos a lavar, partir en cubos, como también los 2 pimientos. En una cacerola, incorporé el aceite de oliva y el tocino picado. Ahora incorporamos el ajo, la cebolla. El tocino ya soltó su grasa, ya está doradita, con su ajo y cebolla. Incorporé la carne. La vamos a revolver bien, esperamos un rato que esté cocida. Ya que la carne cambió de tono rojo, incorporamos los pimientos y el apio. También agregué la zanahoria en trocitos. Ya tenemos frita la carne y las verduras. Ahora incorporamos la salsa, el puré de tomate. Vamos a revolver bien. Cuando empezó a hervir la salsa, condimentamos con el orégano, el consomé de pollo y la pimienta. Esperamos unos 10 minutos que se incorporen bien sus sabores. El espagueti tiene sal. También incorporé sal a la salsa de la carne. En un refractario extendí el espagueti. Y ahora la carne. Vamos a revolver bien. Incorporamos el queso para gratinar. Lo metemos al horno de microondas para que gratine. Y también el queso parmesano. Queda muy rico el espagueti a la boloñesa. Esperando lo preparen. Pronto estaré compartiendo demás recetas fáciles. Que tengan buena tarde, provecho y hasta pronto.